En el Hotel Movich de Pereira realizaron una conferencia de formulación de proyectos y evaluación de impacto a una visión empresarial al mundo social. Impacto social es una cosa que no existe desde hace mucho tiempo y lamentablemente mucha gente cree que mide impacto social cuando nada más que sigue midiendo resultados. Y eso es un grave error porque uno se sigue contemplando a sí mismo lo que uno hace. Cuando uno mide impacto le da la palabra a los beneficiarios para que te digan lo estás haciendo bien o no lo estás haciendo bien. Ellos son los únicos que te pueden juzgar. Es como el cliente que no te compra. Entonces está diciendo señor su producto no es bueno o no me interesa o es muy caro o no me sirve para lo que usted me ha prometido. Con los proyectos sociales tenemos un gran peligro. Como están subvencionados todos en mayor o menor medida, los beneficiarios no les tiene la posibilidad de decir, ah no, quédese usted con su capacitación. No. Entonces tenemos que formular, que tener procesos que nos permitan medir si les estamos cambiando la vida a esos beneficiarios o no. Según lo anterior mencionado, ¿cuál es la forma correcta para realizar la medición referente al impacto? La línea de base, una evaluación posterior y un grupo de control que permite saber atribuir al proyecto los cambios que yo estoy observando en los beneficiarios. Hay proyectos sociales que se deben cerrar debido al que algunos no generan impacto. Además, no hay evidencia objetiva u otros aún están a tiempo y se pueden mejorar. Algunos, la mayoría, se pueden mejorar porque se determinan cuáles son los puntos débiles de los beneficiarios, dónde el proyecto no está impactando y que debería. No solamente lo que yo pienso, es lo que ellos me están diciendo con datos objetivos. Nosotros trabajamos siempre no con opinión, sino con datos objetivos que recogemos en cuestionarios y encuestas que les hacemos. Pero no le decimos, oiga, ¿y usted qué opina? ¿Es mejor el Madrid o el Barça? Ah, no, eso no, es decir, es a mí, ¿ok? No, vamos a temas de ingresos, de seguridad, de derechos civiles y humanos. Si le hacemos una fotografía, 360 grados, queremos saberlo todo porque es muy importante no solamente analizar los puntos que tienen que ver directamente con el objetivo del proyecto, sino al ser humano. Sandra, directora ejecutiva de UOCA, fundación que organizó este evento, habla de la importancia de esa conferencia que tuvo lugar durante dos días en la ciudad de Pereira. Tenemos mucho corazón para sacar adelante nuestra sociedad, pero a veces pienso que nos puede faltar meter la inteligencia a ese corazón, ¿no? Y Juan José nos cambia ese chip, no habla de fundaciones, sino de empresa social. Entonces es meterle el sentido empresarial a nuestra actividad social. Y con eso nos hacemos más conscientes de la importancia de hacer rentable a nivel social nuestros proyectos, ¿no? Cualquier peso que entra a un proyecto social tenemos que rendirlo al mil por ciento, ¿no? Y a veces no nos medimos, no tenemos, no es fácil decir cómo nuestro proyecto está siendo rentable socialmente. Él trae una metodología muy innovadora de medición de impacto que de verdad nos permite tener una herramienta de gestión para las fundaciones. Es como una especie de balance scorecard, pero realmente hecho para la fundación. Esta conferencia estaba dirigida a los líderes y formuladores de proyectos sociales, fundaciones, ONGs y entidades sin ánimo de lucro, líderes de procesos de RCE y GH, además de los gremios interesados en formulación de proyectos de desarrollo.